El forajido El forajido El forajido es una historia del indomable oeste. De aquellos días en que el fuego de los revólveres y las pasiones motivaron una época de muerte, destrucción y desorden. Días en que el atroz sol del desierto golpeaba vengativamente a aquellos que se atrevían a desafiar a la justicia y a la decencia de las costumbres. El forajido El forajido Doc Holliday acaba de bajarse de la diligencia. ¿Quieres que vaya alguien contigo? ¿Por qué preguntas eso? ¿Por qué? A mí no me gustaría vermelas a solas con él. No te digo que no, pero no quiero causarle ningún problema a Doc Holliday. Es mi mejor amigo. Mientras yo sea el sheriff aquí, él estará a salvo. Hola. ¿Dónde está Doc Holliday? Aquí, Pat. Hola, Pat. Me alegro mucho de verte. ¿Qué tal estás? Te veo estupendamente. ¿Has invernado este año para engordar? ¿Qué es lo que te trae por aquí? Pues he venido porque quería hablar contigo. Y también porque... ¿Has visto un caballito vallo? ¿Te han robado el caballo? Pues sí. El más bonito que hayas visto. Y además lo tengo perfectamente domado. ¿De qué te ríes? Del que te lo haya hecho. Es la primera vez que me compadezco de un ladrón de caballos. Sí. ¿Y has oído que se dirigía hacia aquí? Sí. Pone eso en la mesa de ahí. ¿Qué vas a tomar? Ya había empezado con whisky y no veo por qué cambiar. ¿Por dónde has estado? Casi siempre por la frontera. Por eso quería verte. Necesito dinero y pensé que tú me lo prestarías. ¿Qué pasa ahora? Te dejaré dinero. Pero si el trato es como aquel último que hicimos, mejor ni me lo cuentes. ¿Por qué no? ¿De dónde has sacado eso? Roy me puso la estrella hace un par de semanas. Jamás me hubiese imaginado que tú estarías satisfecho tan fácilmente. Bueno, algún día tenía que sentar la cabeza. Dime, Mike, ¿has visto un caballito vallo? ¿Un caballito vallo? Sí, mil y unos trece palmos y es el más bonito que hayas visto. Me parece que he visto uno que puede ser ese. Sí, cuando venía a trabajar. ¿Dónde? Arriba, frente a la casa del dentista. ¿Dónde está eso? Yo te lo diré. Solo te lo repetiré una vez. Ponte ese vaso encima de la cabeza. Pero, ¿y qué vas a hacer después? Tú ponte el vaso encima y ya te lo diré. Es el mejor remedio para quitarte la caspa. Un momento, Doc. Hola, Fred. Hola, Pat. ¿Sigues usando ese truco, eh? Mi viejo truco. No me ha fallado nunca. ¿Cuántos dedos ves, Fred? Creo que será mejor que me lleve a Fred al calabozo y que la duerma allí. Adelántate. La casa del dentista está arriba, en la esquina. Estaré contigo en un minuto. Hola, caballito. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Hola. Tienes un caballo muy bonito. Eso creo yo. ¿Dónde lo compraste? Lo compré en Santa Fe, Fred. ¿Por qué? Alguien me lo robó en Sacora. Si no fuese por esos revólveres, diría que ocultas algo. ¿Crees que fui yo? No me has dicho lo contrario. Ni te lo voy a decir. Mi nombre es Holiday. ¿Dog Holiday? Sí. ¿De quién eres? Bien. No quiero aprovecharme de eso. Vaya, creí que iba a ser al contrario. ¿Tú cómo te llamas? Bonnie. William Bonnie. Billy el niño, ¿eh? ¿Aún crees que lo he robado yo? ¿Cuánto pagaste por él? No valdría de nada que te lo dices. ¿Por qué no? Me gusta este caballito y me he acostumbrado a él. ¿Y yo también? No me extraña. No es como sentarse en una mecedora. Ahora escuché. He oído que eres muy bueno, doña. Lo mismo he oído de ti. Está bien. ¿Te importaría apartarte de ese caballo? Estás muy seguro de ti. No tiene sentido meterse en estos líos para nada. Eso es cierto. Hola, Doc. ¿Ha habido suerte? Sí y no. ¿Qué quieres decir? Es tu caballo, ¿no? Lo era. Bueno, tú eres un tipo tranquilo. Será mejor que me acompañes antes de que se líe la cosa. Vamos. Gracias, Doc, por ser tan razonable. De nada, Pat. No te puedo dejar solo, Doc. Es solo un crío. Te he dicho que vengas conmigo. ¿Es que no me has oído? Lo he oído. No lo estás haciendo mejor que yo. Un momento, Pat. Quiero que antes sepas quién es este joven. Billy es un viejo amigo mío, Pat Garrett. Pat, este es el señor William Bonny. ¿William Bonny? Vaya, vaya. Hace mucho tiempo que deseaba conocerte. ¿Qué tal, Billy? Eh, Pat. ¿Cuántos dedos hay aquí? Utiliza eso solo con tus amigos. Mientras seguís hablando, será mejor que me lleve mi caballo. Atrás, chico. ¿Por qué? Espera, Pat. No pierdas los estribos. Un caballo precioso, ¿no, Doc? ¿Te acuerdas de mí? ¿Dónde está el señor Garrett? Lo mandé a casa. ¿Qué te parece si tú y yo hablamos un rato? A mí no me gusta hablar. A no ser que el otro tenga todas las cartas. Desde luego, tienes la cabeza bien puesta sobre los hombros. De no ser así, hace ya mucho tiempo que me la habrían volado. Supongo que sí. ¿Cómo sabías ahí fuera que Pat te iba a pegar? Porque es la primera vez que un sheriff ha querido darme la mano. ¿Cómo está usted, señor caballo? Encantado de conocerle. Te lo juro, Doc. No sabía que él pudiese hacer esto. ¿Qué más cosas sabe hacer? Ponte un poco más atrás y haré que vaya hasta ti y coja los guantes de tu cinturón. Más a la izquierda. Un poco más atrás. Ya es suficiente, muchacho. Arriba las manos. Muy bien, Doc. Esto es algo nuevo para ti, ¿verdad? ¿Qué? Que te arresten por ladrón de caballos. Doc, sabes perfectamente que yo no te he robado tu caballo. Billy, creo que hay muchas verdades que se dicen en broma. Esto también es algo nuevo para ti, ¿no, Doc? Sí, ¿qué? El gran Doc Holliday consigue que alguien le ayude. Y ha sido un serio. Así no puedo creerlo. Y con las cosas que la gente cuenta de ti. Desde que llevaba pantalones cortos las he oído. Ya es suficiente. Date la vuelta. Y ahora sal por esa puerta. Espero un momento, Pat. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que todo esto me parece un poco extraño. ¿Qué? Doc, ¿no irás a dejarme colgado? Me temo que sí, Pat. No quiero ver el final de todo esto. Espera. Todavía no he acabado contigo. Ponte a un lado, Doc. Puede dispararme por la espalda. Sé que esa es la forma en que tú has matado a varios hombres. Oye, Pat, eso es algo muy fuerte para decirlo. Nunca he oído algo así. Muy bien, Sherry. Si eso es lo que crees, ahora tienes la oportunidad de hacerme lo mismo. ¿Vienes, Doc? Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Quiero veros a los dos fuera de esta ciudad al atardecer. ¿Pero qué he hecho yo? No has hecho nada, Doc. Tienes derecho a escoger tus amigos. Caray. No sé por qué se ha puesto de esa manera. Sabe que no hay diligencia esta mañana. Y sabe que voy a pie. ¿O no? No vas a irte a pie, Doc. ¿Hablas en serio? Pues claro. Ya conseguiremos otro caballo para ti. No. ¡Gracias! Esto ya es suficiente para mí. ¿Estás limpio? Lo dejo. ¿Y por qué lo dejas ahora? Tengo un cuarto en el hotel. ¿Podemos hablar un minuto? Claro. Maxwell, cuenta las fichas. De acuerdo. ¿Qué quieres decir, May? No te ofendas, Doc. Pero ese último haz que acabas de sacar... Sí, ¿qué pasa con él? Tengo la impresión de haberlo visto en el fondo del mazo. ¿Estás seguro? No te hubiese preguntado si no. Demuestras tener sentido. Aquí tienes, Doc. 640. Gracias. Podrías haber pagado tres o cuatro veces por el caballo. Eso es. Espero que ahora esté satisfecha. ¿Te vuelves a casa? Sí, creo que sí. Iré contigo a este hotel. Buenas noches, caballeros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Doc, si aún no tienes un sitio para dormir, quédate conmigo esta noche. No, gracias, Billy. Tengo una chica. Ella y su tía acaban de llegar. ¿Sí? ¿Tú no tienes una amiga? No. No tengo nada. Excepto ese caballo. No me tomes el pelo. Un hombre guapo como tú debe tener una chica en algún lado. No. No confío en las mujeres. Eres muy joven para decir eso. Pues ya he conocido unas cuantas. Y todas jugar un sucio, ¿eh? ¿Todas ellas? Sí. Todas, Doc. Es una lástima, Billy. Me imagino que las cosas no han sido fáciles para ti. Te diré lo que voy a hacer. Como veo que ese caballo significa mucho para ti, estoy dispuesto a regalártelo. Eres muy amable, Doc. Muchas gracias. De nada, Billy. Buenas noches y hasta mañana. Buenas noches, Doc. Buenas noches, Doc. Buenas noches y hasta mañana. Buenas noches y hasta mañana. ¿No le das un beso? No le gustan los mismos. Vuelve ahí dentro. Ese es mi tabaco, ¿no? Eso creo. ¿No te importa si me lo llevo? Esta noche me quedaré contigo, si no te importa. No le gustan los mismos. No le deseo. No le gustan los mismos. No le gustan los mismos. ¡Sara! ¡Gracias! 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 Pero, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué me has disparado? ¿Estás loca? ¿Qué? ¿No me has oído? ¿No me entiendes? ¿O qué? Sí. ¿Cómo te llamas? Río. ¿Y qué más? McDonald. McDonald. ¿De dónde eres? No te importa. ¿Dónde vivías antes de venir aquí? En Tacor. McDonald. Sí. ¿Quién era él? Mi hermano. Pues no debería haber bebido tanto. ¿Qué pasó con la chica? Se casó con otro dos semanas después. Así son las cosas. ¿Cómo iba a saber que era tu hermano? ¿Era él o yo? Y tampoco lo dejé tirado en un pájaro. Siento haber sido tan bruto. No me has hecho daño. ¿En serio? Qué pena no haberlo sabido. ¿El qué? Que era tu hermano. ¿Y qué tiene que ver contigo? Pues... No habría luchado tanto por la otra chica. Ah, ¿no? ¿Qué te pasa? Que no veo nada. Ahora los luchan. Suéltame. Quieta, amiga. No te vas a quedar sin vestido. Suéltame. No es él. Te digo que sí. Que no. Que sí. ¿Le has oído gritar? Claro que sí. Entonces no es Billy el Niño. Bueno, también un dentista te hace chillar, ¿no? Mira. Ahí viene. Perdona el retraso, Doc. No tengo prisa. Dígame, señor. ¿Es usted Billy el Niño, no? Así es como me llaman. ¿Ves cómo era verdad? ¿Por qué se las cuantos han matado? En un momento, de uno en uno. ¿Es verdad que tiene veinte balas en su revolver? ¿Es verdad que tiene trece cueros cabelludos de indios en su bolsa? Los tuve que tirar. ¿Por qué? Se llenaron de polillas. Los tenía que haber curtido. Así es como se conservan. ¿Es eso cierto? Eso me contó mi padre. ¿Qué es lo que haces con ese trozo de sauter, hijo? Intento hacerme un silbato, pero no puedo quitarle la corteza. ¿Lo has empapado? Lo he hecho hasta casi quedarme seco. ¿Podría disparar y sacarlo? Sí, sí. ¡Puedes! ¡Puedes hacerlo! Colócalo en aquel poste. ¿Puedo sujetarlo? Si no mueves el palo... ¡Claro! Billy, no tienes por qué demostrarme nada. Está bien, Doc. Pon el extremo hacia arriba. Un poco más. Un poco más. ¡Claro! 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 ¡Qué pintería! Desde luego, qué fenómeno. ¿Nunca tienes que apuntar? Claro, apunté antes. ¿Cuándo? Antes de sacar. ¡Mire, Billy! Está perfecto. Ya lo ha dejado arreglado. Gracias. De nada. Si hay algo que yo pueda hacer por usted, dígamelo. Muy bien, lo haré. ¡Adiós, Billy! Es algo nuevo para mí. ¿El qué? Apuntar antes de sacar. Tengo que hacerlo. ¿Por qué? Mi mano parece ser un poco más rápida que mi ojo. Ah, no está mal. ¿Y ese caballo? Lo he comprado. Parece bueno. Por ahora me valdrá. Jamón y huevos. Fríe los huevos por los dos lados. Yo tomaré lo mismo. ¿Qué te parece una mano mientras esperamos? ¿A cuánto? ¿Qué me dices? Está bien. Antes de que empiece, me gustaría hablar con usted un minuto. ¿Quién es? No lo sé. ¿Qué? ¿Qué quiere? Entremos en esa habitación. ¿Por qué? Usted no me conoce, pero tenemos un amigo común. ¿Ah, sí? ¿Quién? Y a mí no me gusta más de lo que le pueda gustar a usted. Ah, Garrett, ¿no? Exactamente, Billy. ¿Piensa quedarse en el pueblo esta noche? ¿Por qué? Bueno, todo el mundo sabe que Garrett le dijo que se largase. Tarde o temprano va a tener problemas con él. Pensé que podría echarle una mano. Es usted muy amable, señor. Mire, no es por hacerle un favor. Para mí será un placer. Lo que he pensado es que, mientras esté hablando con usted, no va a poder mirar a nadie más. Será muy fácil. Deberé tener cuidado de no alcanzarme con la misma bala. No se preocupe, guardaré un buen ángulo. Lo haré de esta manera. Supongamos que esta silla es Garrett. Si usted se queda donde está, yo... Yo me quedaré aquí. ¿Le importa que saque el revólver para comprobar la línea de tiro? No, haga lo que quiera. No. Billy, soy yo. Pasa, Doc. ¿Qué ha sucedido? Era un tipo muy listo. ¿Lo conoce? Sí, andaba por aquí tratando de hablar con Garrett para que le diese el trabajo de ayudante del sheriff. Ya, me imagino que si lograba matar a Billy, sería un héroe y conseguiría el trabajo. O presentarse para gobernado, si quisiese. Será mejor que te marches. ¿Por qué? Él sacó primero. Será difícil que Garrett se crea eso. Bueno, ya veremos. ¿Dónde está mi dinero? Bueno... Pues, lo recogí yo. Creo que estás loco quedándote aquí. Creo que sería mayor locura salir corriendo. Garrett estaría seguro de que soy culpable. Venga, corta. O sea que quieres jugar al póker. Eso es. Doc, no te preocuparás por mí si me lío con Garrett, ¿no? Dispara bien. Reconozco mejor que tú. Bien, si es tan bueno... Recuperarás tu caballo, ¿no? No, no había pensado en eso. ¿Qué te pasa? ¿No? Nada. Préstame 100 dólares. Nunca presto dinero jugando al póker. Me da mala suerte. Pero te ofrezco 100 dólares por el caballo. No me extraña. No. Hola, pa. ¿Queréis algo de comer, chicos? O una partida de póker? No, gracias, Doc. ¿Estabas dentro cuando sucedió? No. Pero escucha, Pat, sacó antes que Billy. ¿Cómo lo sabes? El revólver estaba en el suelo. Eso no prueba nada. Pat, estás de mal humor y eso no te permite pensar. No tienes derecho a detener a Billy por esa muerte. Billy te ha caído mal y eso es todo. Doc. Voy a darte la posibilidad de quedarte fuera de esto. Gracias. Tu caballo está ahí. Cógelo y vete. Y buena suerte. Lo mismo digo. ¿A qué estás esperando? A que sus gallinas pongan los huevos. ¿Quieres provocar una pelea? Bueno, te diré algo, Garret. No voy a ir a la cárcel por defender mi vida. No voy a ir a la cárcel. No voy a ir a la cárcel. No voy a ir a la cárcel. Gracias, Doc. ¿Qué tratas de hacer? Creo que ese tipo desenfundó primero. ¿Estás otra vez metiéndote conmigo? No. ¿Entonces qué? Bueno, como entiendo que esto es un asunto personal entre tú y Billy, no creo necesario que traigas toda esta ayuda. Solo... Lo he hecho para evitar que Billy monte una pelea. Así no tendría que matarlo. Te has convertido en un perdón a vidas, Pat. Estás cometiendo un gran error enfrentándote a un viejo amigo. Y lo haces por un tipejo que lo único que ha hecho por los demás es usar su mano izquierda. Hablando de manos. Vámonos del pueblo antes de que este cabezota nos mate. A mí este no me echa. Pues muy bien, si quieres cubrirme mientras yo me largo en tu caballo, por mí no hay ningún problema. Bueno, si lo pones de ese modo... Adelante, chico. Estate quieto, Pat. Doc, esto acaba con nuestra larga amistad para siempre, ¿entendido? Lo siento. ¿Puedes levantarte? No lo sé. ¿Podrás llegar al caballo? Creo que sí. No. 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 No, no. 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 ¡Gracias! ¿Has visto lo que ha hecho el caballo? Me han sacado del agua. Es como un perro de caza. Tengo que llevarte a algún sitio. Está muy bien. Charlie, tú quédate aquí y vigila el pueblo. Ese chico tiene un aval y no puede ir muy lejos. ¡Vámonos! ¿Quién es? Soy yo. Cállate. Cállate. ¿Doc? Es cuando los caballos. Es Billy el niño. Le han alcanzado, pero la bala no le ha dado en ninguna parte vital y ha salido por atrás. No lo muevas por nada del mundo o empezará a sangrar otra vez. Me imagino que tendrás que cortarle la ropa. Ponle un vendaje a la herida y cuida de que esté siempre húmeda. Manténle caliente y sécale el sudor. Si empieza con escalofríos y empieza con escalofríos está perdido. Si se mueve mucho, átale a la cama. Y si los vecinos le oyen gritar, diles que tu tía tiene la viruela. Así no se acercarán. Creo que eso es todo. Haz lo que puedas por este chico. Si no vuelvo, alguien te dirá dónde estoy. Y Billy te llevará hasta allí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese hombre tiene la cara de un niño. Tiene fiebre. No más de la que tenía tu hermano Julio. Está otra vez empapada. Tráeme algunas sábanas, tía Guadalupe. Cógelas tú, Río. ¿Pero qué te pasa, tía? Yo no movería un dedo por él. ¿Qué ocurre? Le anda buscando por aquí. Bueno, eso no está mal. Chico, ¿pero qué haces tú aquí? Ha olido la sangre. Estaba preparándose para arrancarle los ojos a tu amiguito. No te metas aquí. ¡Shh! ¿Te llamas McDonald? ¿Por qué quieres saberlo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no quieres decírmelo? Sí, así me llamo. ¿Por qué? Tu padre se llama... Woodrow. Charlie Woodrow. Solía trabajar para él cuando estaba en el pueblo. Sí. Me imagino que yo solo sería una niña entonces. ¡Charlie! ¡Tía Guadalupe! ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. Te estás poniendo gordo como un cerdo. ¿A qué has venido aquí? Ahora estoy trabajando con el sheriff. Por cierto, estamos buscando a Billy el niño, por si habéis oído algo de... ¡Fuera, fuera! ¿Por qué no pasa si te sientas un minuto? Otro día, me dejaré caer en cuanto pueda. ¿Qué le pasa a ese gallo? Nada. Tengo una gallina bajo la cama y le gusta andar picándola. ¿Quieres que le saque yo? No, está todo revuelto ahí dentro. Adiós, me alegro de haberte visto. Lo mismo digo. ¡Hasta luego, tía Guadalupe! Te acompañaré un rato, Charlie. No, no, no puedes. La comida está preparada. Adiós. Ahora verás. ¿Qué tal está Billy? Parece que tiene escalofríos. ¿Escalofríos? ¿Dónde estás? Aquí, aquí mismo. No te vayas. No lo haré. Tengo frío. Tranquilo, Billy. No te vayas. Solo será un minuto. ¿Cómo se puede parar algo así? ¿Estás enfadada conmigo? No. Sí. No, no lo está. ¿Qué es lo que escondes? Vuelvo ahora mismo. ¿Dónde está aquella botella de whisky? Yo la terminé. Cuando tuve aquella tostal mala. También yo calenté esas piedras para Julio. Pero da igual. Sudó como un caballo hasta que se murió. Sal de aquí y cierra la puerta. ¿Por qué? Sal de aquí. Te has vuelto loca. Puedes traer al cura mañana por la mañana si eso hace que te sientas mejor. Vete de aquí. No vas a morirte. Yo te calentaré. Tú no puedes soportar esta calma por mucho tiempo. Creo que voy a tener que entretener a esos muchachos. No es asunto mío, pa. Pero hemos cruzado la frontera del condado hace diez minutos. Eso, eso, eso. No es asunto tuyo. No es asunto. ¡Separaos! ¡Protegeos traen las locas! ¡Separaos! ¡Protegeos traen las locas! ¡Separaos! 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 Mucho mejor. Oye, ¿eres tú? Sí. ¿Qué estás haciendo aquí? Vivo aquí. Estaba intentando averiguarlo. ¿Cuándo llegué? Doc te trajo. Doc. ¿Y tú eres su chica? ¿Qué sabes tú de mí? Cuidado con la herida. Vas a hacerte daño. Es verdad, ahora recuerdo. Me hirieron ayer, ¿no? ¿Ayer dices? Fue hace un mes. Has estado muy enfermo. ¿Un mes? Eso es mucho tiempo. Y Vallo. ¿Vallo? ¿Has cuidado bien de él? ¿Quién es Vallo? ¿No ha dejado Doc mi caballo aquí? No. Te lo juro. Nunca hubiese pensado que me haría algo así. Y estando malherido. ¿Ya se encuentra bien? Dime, ¿quién es esta vieja Pelele? Es mi tía Guadalupe. Hola, Lupe, ¿cómo estás? Por casualidad no tendrás un bocadillo de jamón a mano, ¿verdad? ¿Tienes hambre? No creo que tengamos nada de comer excepto alubias. De momento está bien. ¿Eh, Pelele? No hablas como un auténtico hombre. No he dicho que lo sea. Oye, Río, ¿qué quiere decir eso de Pelele? Pues algo dulce. ¿Dulce? Dulce como un caramelo, ya sabes, cariñoso. ¿Es verdad eso? ¿A dónde vas? Voy a ver si cojo un par de huevos frescos. ¿Cómo te encuentras? Bien, ¿cuándo comemos? Acabas de comer hace solo una hora. ¿En serio? ¿Me puedes traer mi ropa? Quiero levantarme y echar un vistazo. ¿Para qué? Bueno, no puedo pasarme el resto de mi vida en la cama. De todas formas, quiero mirar a ver si encuentro mi anillo. ¿Tu anillo? Sí. Tenía uno en este dedo y ha desaparecido. Eso me tiene preocupado. No deberías preocuparte por ese anillo. Siempre podrás comprarte otro, ¿no? Ya, pero este me ha dado bastante suerte. Perteneció a un tipo que tuvo una vida fabulosa. Mientras lo tuvo en su dedo. ¿Y cómo es que lo conseguiste? ¿Lo mataste? No. Fue otro el que lo hizo. ¿Entonces el anillo no le dio tanta suerte después de todo? Bueno, no le pasó nada hasta que Forrest no se lo quitó de la mano. No, no. Mejor es que no te levantes hasta mañana. Ayer dijiste lo mismo. Es que aún no estás fuerte. ¿Quién ha dicho eso? Billy, no deberías. Te vas a hacer daño. ¿Por qué no dejas de pelear conmigo? Has estado muy mal. Aún no tienes fuerzas. Tú no. Río. Vamos. Quiero que me acompañes a la tienda ahora mismo. Tengo que lavar algunas cosas. Tienes toda la tarde para hacer eso. Vamos. Pero antes tengo que peinarme. Muy bien. Pero date prisa. ¿Por qué tienes que ir con ella? Es mejor. ¿Qué pasa si viene alguien? Como cuando vino aquel ayudante del serio. Sí, es verdad. Se lo diré a la tía Guadalupe. No, es verdad. No, es verdad que la verdadera. ¿Quién es? Soy yo. Vamos, deprisa, abre la puerta de una vez. ¡Ya voy! ¡Hola, Doc! ¡Me alegro de verte, Doc! Pues no se diría. Creí que tendría que derribar la puerta. ¡Es la lluvia, Doc! ¡No se oía nada de nada, Doc! No tienes que gritar tanto. No estoy sordo. ¿Has visto antes una tormenta como esta que dure tres o cuatro días, Doc? Por suerte para mí. Ha sido la única forma de perder a esos abuesos. Has borrado todas tus huellas, ¿eh? ¿Tienes hambre? No me he sentado desde que me marché. ¿Qué tal, Billy? Está bien, está bien. Lleva levantado casi una semana ya. ¿Y Río? ¿Río? Sí. Así que por eso eran esos gritos, ¿eh? Yo iré a llamarla. Un momento. Has hecho ruido como para despertar al muerto. Ah. Así que es eso. Muy bien. ¿Dónde está? Se está vistiendo. Bueno. Voy a echarle una mano. No, Doc. Déjale. Primero quiero hablar contigo. ¿Qué ha pasado? ¿Estabas borracha? No lo sé. Es un demonio. Hizo lo mismo conmigo. Puede convencer a cualquiera de lo que sea. Sí. Lo sé. Nunca lo vi fallar. No digas eso, Doc. ¿Qué quieres que haga? ¿Que bendiga a tus hijos? Podrías hacerlo. ¿Qué? Me he casado con él. ¿Qué dices? Es la verdad, Doc. Pero, por favor, no se lo digas. ¿A quién? A mí. ¿Quieres decir que él no lo sabe? No. ¿Entonces cómo os habéis casado? Él estaba sin sentido. Nunca lo hubiese hecho, pero creí que iba a morirse. Y así habría sido, de no ser por ti. No quiero su agradecimiento. Me imagino que tenía que haberme quedado fuera con el serio. Hazme la taza de café. Sí, Doc. Enseguida. No es mal que no quieres a sus nietos. ¿Por qué dices eso? Nada. Estaba pensando en eso. Después de lo que me has hecho, no podía imaginarme nada mejor que tú, enamorándote de Billy. ¿Qué quieres decir? No quiero seguir hablando. Hola, Doc. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Mira, Doc. Lo siento. Pero la culpa es tuya. Ah, encima eso, ¿eh? ¿Quién me trajo aquí? Así que quieres echarme la culpa a mí. Primero me quitas el caballo y luego a la chica. Y en los dos casos la culpa es mía. Eso me recuerda a algo. Te marchaste con mi caballo, ¿verdad? ¿Y crees que eso es una excusa? Fue suficiente para mí. Solo existe un problema. ¿Qué problema? El caballo también era mío. No estaba en buenas condiciones para discutirlo contigo. No, claro que no. Pero no creo que necesitases al caballo tumbado en la cuadra, o sí. Está bien, Doc. Si es así como lo ves, sencillamente cogiste el caballo prestado. Oye, ¿a dónde quieres llegar? Sí, a mí me gustaría saberlo. Yo te presto el caballo y tú me la prestas. ¿Qué quieres decir? Vamos a tomar café. Sería mejor que nos largásemos de aquí. No a ese precio. Está bien, Doc. Te diré lo que voy a hacer. Dímelo. Solo para demostrarte que las cosas siguen donde estaban. Te dejo que elijas tú primero. ¿Quieres decir que me cambias por un caballo? Depende de Doc. Después de todo, tengo que pensar en el prójimo. Te lo agradezco. Ya lo creo. Billy, ¿estás hablando en serio? ¿Después de todo lo que ha hecho por ti? Oye, tendrías que haber visto lo que ese caballo ha hecho por mí. ¿Verdad, Doc? Es verdad. Espero que no me lo tengas en cuenta, pero, dadas las circunstancias, voy a quedarme con el caballo. ¿Ah, sí? ¿No estás satisfecho? Oye, Doc, a mí me gusta el caballo. ¿Qué te dije? Todavía no puedo creerlo. ¿De qué estás hablando? De nada. Oye, ¿qué te ha molestado? Nada. Toma, llénalas de agua fresca. Los arroyos de por aquí están secos. ¿También quieres comida? ¿Podrías darnos carne suficiente para llegar a Fuertesame? Claro, más que suficiente. Mira, ya escampa. Será mejor que nos larguemos. Déjame algo de dinero. ¿Cuánto necesitas? cincuenta dólares. Toma, cuarenta. Toma. Cómprate un caballo y un carro. ¿No crees que es demasiado? Puedes darle veinte a tu tía Guadalupe si quieres. Si nos instalamos en Fuertesame, alguien vendrá por ti. ¿Para qué? Para que me hagas la comida. Aquí tienes, Doc. Gracias y adiós. Adiós, Doc. Llénalas de agua, Parado. Hola, viejo saco de paja. ¿Me has echado de menos? Está más delgado que una estaca. De hacer tanto ejercicio. ¿De dónde has sacado ese rocín? Agoté el caballo negro que tenía, así que se lo cambié a un pastor de ovejas por este. Está muy bien. Es un poco salvaje. Vamos. Ese caballo es una maravilla. Me gustaría que me lo dejases un rato. Hasta que recuperes tus fuerzas. No quieres hacerme ese favor. ¿Pero qué demonios te pasa? No quiero sentirme obligado hacia ti por el caballo. ¿Por qué no? Porque todavía no he desistido de recuperarlo. Como tampoco he desistido de montar a esta cabra loca. Adiós, Río. ¿Qué te pasa? Chico, estoy agotado. ¿Qué estás buscando? Caballo. ¿Hay algo en lo que no estés de acuerdo conmigo? Lo he olvidado. Eso es una mala costumbre. ¿Cuál? Olvidarte de los demás. ¿Lo he hecho a propósito? Sí. Mira, Doc, no me gusta nada cómo están las cosas. Ni a mí. ¿Qué quieres, montar una bronca? ¿Quieres sacar ventaja de esto? No puedo evitarlo. Estoy mal y sería una suerte si pudiese con mi cuerpo. No quiero obligarte si estás mal. Estoy bien. Déjame echar una cabezadita y te daré una paliza con mis puños. Bueno, creo que este es un buen sitio para acampar. No hay agua. No encontraremos agua de aquí a Fuerte Samen. El camino es largo. Cuando lleguemos allí, nuestro amigo, el sheriff, no estará muy lejos. ¿Qué? ¿Garrett? ¿Cómo sabes que es él? Puedo leerlo desde lejos. No vendrías solo a buscarnos. Habrán perdido a sus ayudantes. ¿Cómo es que no has acabado con él? ¿Lo has intentado? ¿Intentarlo? Eso he dicho. ¿Lo has hecho? Es lo único que he hecho. ¿Quién le habrá puesto sobre nuestra pista? Quizá alguien que nos haya visto salir de... ¿De dónde? Nada. Seguro que ha sido ella. Sí, Río. ¿Por qué supones que ella ha podido hacernos esta canañada? Bueno, así son las mujeres. Cuidado con el agua. Solo tenemos dos cantimploras para llegar a Fuerte Samen. ¿Qué pasa? Mira. Maldita sea su estampa. Esa nena ha puesto arena en lugar de agua. Esta es una de las muchas que nos esperan. Bueno, no tiene sentido que nos quedemos aquí hasta mañana. Vámonos. 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 ¿Sabes, Doc? Creo que voy a tomar otro trago. ¿De qué estás hablando si no has tomado ninguno? No, pero hace una hora que lo estoy pensando. Sé lo que estás pensando, pero no te vendría bien. Sigue mi consejo. ¿Cuál? No la mates. ¿Por qué no? Todas son iguales. Haría lo que fuera por ti. O te mataría. ¿Por qué no me has despertado? Deberíamos estar en marcha. No bajes los brazos. Hola, Pat. ¿Dónde está Billy? Te ha abandonado. Y se ha llevado mi caballo, ¿eh? Póntelas. Tú me conoces, Pat. ¿Tengo que ponérmelas? Te conozco. Póntelas. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tenía que darte algo a cambio de tu dinero, ¿no crees? Ah, comprendo. Y nos enviaste al sheriff para salvarnos. Por eso iba solo. Lo único que tenía que hacer era esperar a que el sol acabase con nosotros. ¿Y cómo es que has vuelto? Fue bastante duro. Pero cuanto más pensaba en ti, cariño, más fácil se me hacía. ¿Y ahora a qué estás esperando? Adelante. Oye, eso suena muy bien. Me gusta oírtelo decir. Continúa así. Suplícamelo. ¿Qué te gustaría que dijese? Podrías decir por favor dulcemente. Por favor. Podrías mantener los ojos abiertos. Sí. ¿Puedes mirarme fijamente mientras te mato? Podrías. 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 Podrías unos chatos. Sonidos thankfulos. Podrías. Podrías. Podrías que volvámonos te permitimos que tomen. Oye, ¿has oído algo? ¿Qué huella es esa parte? No lo sé. Es muy pequeña. Y fíjate, por allá hay más. Caray, mira lo que hay ahí. Es un viejo truco indio, empapar el cuero para hacerlo encoger. Otra hora y estaría colgada de las muñecas. Vaya, rezaré por Billy. Desde luego actúa en plan poético. La puso donde ella pudiera ver el agua. Acaba de marcharse no hace más de media hora. Se fue en aquella dirección, hacia las montañas. ¿Te encuentras bien? No te preocupes por mí, ir tras él. Ahora ya no podemos cazarle. ¿Por qué no? Nos lleva demasiada ventaja. Siéntate. Yo creo que está enamorado de ti. ¿De qué estás hablando? Cuanto más loco está un hombre por una mujer, más tonterías piensa y más tonterías hace. Solo está loco por una cosa. Por sí mismo. Eh, eso me da una idea. Quizá cojamos a Billy después de todo. ¿Cómo? Como él ha dicho. Si está lo suficientemente loco para hacerte esto, quizá lo esté para regresar y volverte loca a ti. Tú sí que estás loco. Yo no le importo nada. No volverá nunca. Quizá no. Hay que intentarlo. ¿Verdad, Doc? Doc, si es tan estúpido como para volver, se merece que lo cacemos. Te he dicho que no rongues tan fuerte. Está bien, está bien. Bueno, ¿qué tal estás? Dúteate el pañuelo más fuerte. Así que has vuelto. No creerás que lo he hecho por ti, ¿verdad? Ah, no. ¿Has visto a Doc o al sheriff? Aquí estamos, Billy, justo detrás de ti. Y ahora pon esas manos en su sitio. Oye, ¿por qué no me lo apertiste? Date prisa con esa comida. Quiero llegar al pueblo antes de que oscurezca. Bueno, solo tengo dos manos. ¿Y por qué no usas las dos? En un minuto te pondré una encima. No me extrañaría nada. Ahora tienes la oportunidad de hacerme correr como una gallina. Aquí estamos juntos otra vez. Somos una tranquila y feliz familia. Sí, y a estas horas ya estaría medio camino de fuerte Summer, de no ser por ti. ¿Por mí? Sí, por ti. Dame tabaco. Has ido por ella. ¿Río? Estás mal de la cabeza. ¿Por qué no lo admites como un hombre? ¿Admitir qué? No sabías que Pat me había cazado hasta que volviste a nuestro campamento, ¿no? No. Entonces, ¿para qué perseguirnos? ¿Por qué no? Porque estaríamos en Lincoln incluso antes de que llegases aquí. Dime, ¿qué quieres demostrar? Bueno, una vez te oí decir que no te gustaba la comida de rancho, así que me figuré que volverías a por río. Venga ya, no daría un paso por ella. Lo hiciste. Te digo que no lo hice. Los hechos son más elocuentes que las palabras. ¿Ah, sí? Te demostraré lo que ella me importa. Si la quieres para ti otra vez, puedes quedártela. ¿Y ahora qué te parece? Yo no la quiero. Las vacas no pastan con las ovejas. ¿Ovejas? ¿Has dicho ovejas? No he dicho cabras ni monos. ¿Por qué tú? Al suelo, Billy. ¿Qué demonios está pasando aquí? Estoy enfadado. Cuidado, jovencito. Ten cuidado. Solo estaba esperando que me dieras una excusa, sí. Voy a solucionar esto. No te preocupes de hacer más comida. Nos marchamos ya. Vamos. Déjame beber antes. Está bien, date prisa. Eh, Río. Ven aquí y sujeta mis manos para que no me caiga. Río. Río. ¡Yay! Ya estás bien. Vámonos. Así que nos vamos de nuevo a Lincoln, ¿eh? ¿A dónde crees que te llevaba? Es en esa dirección, ¿no? Claro que es esa dirección. ¿Qué quieres decir? A ver, fíjate. Eh, Doc. Vaya, este año los mezcaleros han llegado pronto. Se refieren a nosotros, ¿no? Sí. Están informándonos de lo que está ocurriendo en otro lado. Allí, amigos. Por ambos lados. Bueno, lo mejor es huir hacia fuerte, Samer. No cuentes conmigo para huir, Pat. ¿Por qué no? No soy una acróbata. Espero que tengáis el suficiente sentido para portaros bien. Pues claro, Pat, desde luego. Claro, Pat. No, ese no. Tu caballo está allí. ¿Quién lo dice? Yo lo digo. No. Ponte a ti rápido. Río, tú coge el pinto. Eh. ¡Eh! ¡Eso es mi caballo! Lo sé, pero voy a llevarlo yo. ¡Eso es mi caballo! ¡Eso es mi caballo! ¡Gracias! No me gusta esto Parece que también van por delante algunos de esos mezcaleros No, será mejor que no vengas, río ¿Por qué no? Les han prendido fuego Esos mezcaleros parece que juegan en serio ¿Eh? ¿Qué es eso? Es una buena fiesta Pronto estaremos a tiro, Pat Mirad por allí ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué crees que estoy haciendo? Quiero mi revólver No, un momento ¿No vas a ponerte a discutir ahora? ¿No nos darás una oportunidad? A él le gustaría ver cómo me queman vivo Desde luego que sí ¿Y qué pasa con ella? Ahora no podemos hablar de eso Quiero saber una cosa ¿Cuento con vuestra solemne promesa de que me los devolveréis cuando os los pida? Claro, ¿qué crees que somos? ¿Te encargarás de que lo haga? ¿Quién se encargará de que yo lo haga? Tengo tu palabra ¿Y mis cartucheras? Aquí las tienes ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos quedamos o nos largamos? No podemos quedarnos aquí Sé de algo que podría funcionar ¿El qué? Vamos, haced lo que yo haga ¿Vale? ¡Gracias! 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 Estamos a unos 50 kilómetros. de Fuerte Samer. Señor Garrett, ¿qué hace por aquí tan tarde? Hola, Pablo. ¿Puedes alojarnos? Claro, con mucho gusto. Pero pasen, están en su casa. Yo me ocuparé de los caballos. Muy bien. Parece que ya estamos fuera de peligro. Sí, sí, es verdad. Yo no estaría tan seguro de eso, Pat. Sí, sí, tiene razón, Pat. Esos mezcaleros no se rinden tan fácilmente. No se rinden tan fácilmente. Esto es muy importante. Quiero que vayas a Fuerte Samer y le des esta nota al sheriff del pueblo. ¿Ha dicho el sheriff del pueblo? Eso parece que ha dicho. ¡Suscríbete al canal! Gracias, Río. Gracias, Río. Creo que iré contigo. Bueno, Billy, te has portado bien con mi caballo. Así que creo que voy a permitirte decirle adiós. Eres un hombre muy amable, Doc. Siempre me gusta pensar en los demás. Así que si te quedas aquí mismo en la puerta y no haces ningún movimiento extraño, podrás despedirte de él mientras me largo cabalgando. En otras palabras, ¿te crees que te vas a largar? Lo siento, Pat. No me gusta comer e irme, pero ya sabes cómo es la vida. Escucha, Doc. Estás perdiendo el tiempo, Pat. ¿No se te olvida algo? No, me parece que no. Buenas noches. Oye, Doc. Sí, ¿qué quieres? Me temo que tendrás que escucharme un momento. ¿Por qué? ¿Y si a mí no me apetece despedirme de ese caballo? ¡Ah! ¿Todavía piensas que tienes algo que ver con ese caballo? Sí, así es. ¿Estás bien? Te escucho, Billy. Esa es mucha ventaja para dársela a un hombre como tú. ¿No me dijiste eso una vez? ¿Qué tal así? No tienes que llegar tan lejos. Gracias. ¿Qué me dices de él? ¿Nos dejará en paz? ¿No crees que deberíamos tirar de sus dientes antes de que empecemos? No os preocupéis por mí. No movería un dedo para evitar que lo matases, Doc. Tú y yo nunca tuvimos ningún problema hasta que llegó él. Él se queda fuera. Bien, hijo. Te espero. Deja esos platos, me estás poniendo nervioso. Billy te matará. ¿Y a ti qué te importa? Puedes conseguir otro caballo. Yo quiero este. ¿Por qué? Quiero ver si puedo enseñarle a echar humo por las orejas. No tengo toda la noche. Ponte contra la pared. ¡Aparta! Y cuenta hasta tres. No lo haré. Os habéis vuelto locos los dos. ¿Y tú, Pat? Claro. Con mucho gusto. Lo están deseando. No confío en ti. Preferiría que ese reloj de Cucú llevase la cuenta. Sí, me parece bien. Van a ser las ocho. Disparamos en el último, Cucú. Bien. Bueno, Billy, creo que ya está. Los hombres son como los niños, después de todo. ¿Habéis visto a dos muchachos luchando en el campo? Se pegan y se empujan. Y quizá parezca que están luchando, pero no. Son auténticos amigos. Y todo es una broma. Entonces empiezan a jugar un poco más fuerte. Uno de ellos golpea al otro en la cabeza. Y al final siempre se hace daño a alguien. Así ha ocurrido con nosotros dos. Ahora es cuando uno se hace daño. porque cuando se acaba y todo parece salir bien quedan los rechelos. Doc. ¿Por qué no has sacado? He cambiado de idea. Lo que ocurre es que eres un cobarde. Siempre supe que eras un farsante. Cállate, ¿por qué has cambiado de idea? ¿Es alguno de tus trucos? No. Es que no me apetece. Quizá he comido mucho. A lo mejor otra noche te apetecería más. ¿Quién sabe? Eso no está bien, Billy. Si tú y yo tenemos que luchar tarde o temprano preferiría hacerlo ahora y acabar ya. Siempre has estado dispuesto a tirar desde el día que te conocí. Yo nunca lo desee, pero esperé y dejé que escogieses el día y el lugar. Y lo has hecho hoy. Vas a sacar o tendré que obligarte. ¿Vas a disparar o quieres que te arranque las orejas? No. Doc, ¿te has vuelto loco? ¿Pero qué te sucede, Billy? Jamás hubiese creído que perdonases a alguien Quizá es lo que haga siempre ¿Qué quieres decir? Doc, no hagas caso de esas tonterías ¿No oíste hablar antes del miedo? No ha tenido miedo en su vida ¿Qué es, Billy? Me imagino que la idea del reloj de Cucú no era muy buena ¿Por qué? Me dio tiempo para pensar y recordar algunas cosas Eres el único amigo que he tenido ¿De verdad que crees eso, Billy? Te he tratado peor que a nadie Ha sido todo por mi culpa No tenía por qué haberte insultado así Venga, salgamos de aquí Será mejor que nos separemos ¿Separarnos? ¿Para qué? No quisiera obligar al caballo a que nos llevase a los... No te preocupes Ya encontraremos una forma de repartirlo Para salir de aquí, cógelo tú No, yo fui el último Sí, es cierto Ahora que pienso en ello No, yo fui el último Ya no me preocupa el que vayamos a luchar, Billy. Porque una cosa es cierta. Si no lo hemos hecho esta noche, nunca lo haremos. Vámonos. Hasta luego, Pat. Que no te engañe nadie. Tú no te vas con él. Escucha, ahora no vas a empezar con los dos, ¿verdad? Tuve que haber pensado que me harías esto. Desde que le has conocido, me has tratado como un perro. El primer día te aliaste con él contra mí. Sí. Y fui el hazme reír del pueblo. No te lo tomes así. Os di las armas para que pudiese liberarlos de la muerte. Y ahora me dices que tengo que luchar con los dos para recuperarlas. Y ahí estás. Tú, codo con codo, con ese renacuajo. Y contra mí. Contra mí. El mejor y más viejo amigo que hayas tenido en tu vida. Y todavía lo sería si no fuese por él. Es serio. Son bastantes palabras para una noche. Un momento, Willy. Deja que yo arregle esto. Pat es amigo mío. No quiero matarle. Y no quiero que tú lo mates. ¿Está esto claro? Pat, comprendo que estás desfogándote. Te veré uno de estos días y nos reiremos sobre todo esto. Hasta ahora. Ten cuidado. Sabes que no tienes posibilidades contra mí. Adiós. Adiós, Pat. No, hijo. No le hagas nada. Doc, túmbate. No. ¿Por qué no? No, es una cosa que siempre te envío. ¿El qué? Morir en la cama. Doc. ¿Por qué no has disparado? Me tenías en tus manos. Podías haberme frito. No me gusta la carne frita. 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 Bueno. Pat. Adelante. ¿Adelante qué? ¿No vas a decir nada sobre Doc? No sé qué decir Nunca he dicho nada de alguien a quien he matado antes Yo creo que deberíamos decir algo a Doc Mejor que lo hagas tú Hasta siempre, Doc Pat Quiero que sepas que lo siento Lo digo de verdad Anoche estaba dispuesto a matarte Pero a la luz del día pude ver las cosas más claras Tú y Doc habéis sido amigos durante años Si yo no hubiese aparecido Esto no habría pasado Es curioso ¿Cómo tres caminos pueden cruzarse y llegar a enmarallarse así? Bueno, vámonos Después de ti Hoy No creerás que te voy a disparar por la espalda, ¿verdad? No lo sé Pero no voy a tentarte No creo que seas tan estúpido como para intentarlo de frente Nunca confías en nadie, ¿verdad? Lo siento, Pat Adelante ¿Quién anda ahí? ¿Dónde está Pat? Aún está en la casa ¿Qué está haciendo? No va a intentar detenerte ¿Cómo lo sabes? Eso me dijo Oye, Billy ¿Podemos hablar un momento? ¿Qué es lo que quieres? Si es así como te sientes No te preocupes Por lo menos yo no tengo miedo de darte la espalda Toma, sujétame el caballo Toma, sujétame el caballo Toma, sujétame el caballo No, 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 no. He pensado que te gustaría quedarte los revólveres de Doc como recuerdo. No, no, no. Ya lo creo que sí. Gracias, Pat. Muchas gracias. Nunca había tenido un par de repuestos. Con cartuchera negra. Me sentará bien con el traje de los domingos si alguna vez lo tengo. ¿Tú crees que te valdrán? Si los cañones no son muy largos... No, son iguales. Ten cuidado. Están cargados. Es verdad. Incluso creo que están mejor equilibrados que los míos. Entonces, ¿qué tal si me dejas los tuyos? ¿Los míos? ¿Para qué? Si tuviese tus revólveres, podría decir que eras tú el de la tumba en lugar de Doc. ¿Harías pasar a Doc por mí? Claro. Todo el mundo me creería una vez que viesen los revólveres de Billy y el niño. Tú podrías dejar tu último rastro aquí mismo. Nadie te seguiría hacia el norte. Y todos tus problemas quedarían enterrados. El pasado y el presente. Tú y Río podrías desaparecer sin preocuparos de nada. ¿Por qué quieres hacerme un favor así, Pat? Otra vez lo mismo, Billy. Desconfiando de una persona que quiere ser decente contigo. No te das cuenta de que ese es tu problema. ¿No ves que eso es lo que te mete en todas tus peleas? Tienes más enemigos que nadie en esta parte del país. ¿Cómo esperas poderte llevar bien con la gente cuando crees que todo hombre que te tiende la mano tiene un cuchillo escondido? Hijo, yo... Sencillamente no sé qué es lo que te ha hecho ser así. ¿De verdad que no lo sé? Oh, no quería decir eso. Lo siento. Ah, esa es la idea. Eso es, muchacho. Dame tus revólveres y vete de aquí antes de que sea tarde. ¿Qué te pasa? Nada. Pero he tenido estos revólveres mucho tiempo. No me gusta deshacerme de ellos. Billy, he tenido mucha paciencia contigo. Billy, hijo... Es tu obligación dármelos. Te lo debes a ti mismo. Hoy deberías empezar una nueva vida. Esos revólveres son el símbolo de tu vergüenza. Representan todo lo que debes abandonar detrás de ti. No te das cuenta de eso. No comprendes que si pretendes empezar una nueva vida, tus manos tienen que estar limpias. Tienes razón, Pat. Nunca lo había pensado de esa forma. Gracias, Pat. Billy... No sabes lo que esto significa para mí. Nunca olvidarás este día. Adiós, Pat. ¿Por qué dices eso? ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? Tú no vas a ninguna parte. He quitado el percutor a esos revólveres. ¿Por qué? Nada me haría más feliz que te siguieras acercando. ¿Por qué? Lo hay. Ok. O ¿Ese es uno de tus revólveres? Eso parece, Pat ¿Cómo es que lo tienes? ¡Eres un sucio tramposo! ¡Has cambiado los revólveres! ¿De todos tus sucios y podridos trucos? No quise hacerlo, Pat De verdad que no He debido cambiarlos cuando jugaba con ellos Gracias He dejado mis revólveres ahí mismo ¿Para qué? ¿No dijiste que tenías que hacer creer a todo el mundo esa historia que te has inventado? Verás Según pienso, sin duda preferirás que Doug no se lleve el mérito de haberme matado Preferirías estar muerto antes que la gente crea que Billy el niño te ha hecho esto Adiós, Pat No querrás marcharte sin tus cantimplores, ¿verdad? ¿Las has llenado para mí? Sí ¿Por qué? Gracias. 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 Suerte, hijos. Aquí yace Billy el Niño. Murió a manos de Pat Garrett el 13 de julio de 1881. ¡Gracias! Esta es una aproximación a la historia de Billy el Niño. Hay muchas leyendas sobre él. Mucha gente dice que vivió una larga y azarosa existencia a la sombra de una mala reputación que él no quiso desmentir. Otros dicen que se convirtió en un frío pistolero que fue finalmente muerto por un agente de la ley. La verdad yace escondida para siempre entre los secretos del viejo oeste.